Nosotros a las 3 de la tarde tenemos una reunión con algunos senadores en donde vamos a hablar precisamente de esto, creemos que como decía Rodrigo es parte del ajuste, no es casualidad que sea una propuesta para crear una comisión en donde leyendo los fundamentos, lisa y llanamente lo que hay es un ataque a la jubilación docente, no hay otra cuestión. Se habla del déficit de la caja cuando no se contempla que el régimen de retiro de la seguridad, digamos, del sistema policial y la penitenciaría se lleva el 100% con un aporte apenas un poco superior al nuestro, nosotros pagamos un 14,5% y la seguridad paga el 19%, nosotros nos llevamos el 70% de jubilación y la seguridad se lleva el 100%, este año la jubilación supera el 53%, nosotros hemos pedido el 35% más el 18% que ya nos dieron, ese sería el porcentaje que hemos pedido. Debe ser conforme a la inflación, como se incrementa luz, agua, gas, así debe incrementarse el salario. ¿La recaudación anda mal? No es cierto que anda mal, la recaudación no es suficiente, vaya y busque los recursos que son necesarios para hacer frente a las obligaciones que el Estado tiene, como cualquier ciudadano hace cuando no le alcanza, ¿qué hace? Va y busca los recursos.